¿Qué onda los pibes y pibas más picantes del condado? Nada, hago esta pequeña introducción acá para explicarles porque... Para comentarles va, que no estaba subiendo videos porque tuve unos problemas ahí con la mudanza Algunos ya sabían que me estaba mudando, otros no Bueno, eso, me estaba mudando y tuve unos problemas ahí con la mudanza, con el alquiler Bueno, después cuando llegué acá a mi casa A ver, mi vieja va Tuve uno también para armar la computadora, tuve un barto, así que nada Me tomé un tiempo también para descansar y nada Ahora ya tienen video acá de Bully Explico también que quería grabar en realidad en F4Speed Pero no se pudo Porque no sé qué mierda toqué en la computadora que lo eliminé al juego Y eliminé la partida todo, así que bueno Me lo voy a tener que pasar hasta esa parte de vuelta y volver a subir Bueno, si les gusta el video, nada Les pido que se suscriban, que me dejen su like y un comentario ahí si quieren Y nada, que lo disfruten Un abrazote Ay, hace una banda que no lo juego ¿Se estará escuchando? Sí, sí, ahí me están marcando que se está escuchando Así que se tiene que estar escuchando Y nada, vergo, ¿qué querés vos? ¿Cómo era esto? No Fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer Me olvido, boludo, ¿con qué teclas son? Es el rapajero Le pasé por la espalda A ver, ¿qué quiere? Listo Che, qué peor, yo también La vida re quisiera tirar huevos y que me paguen 10 dólares Toma, ¿no? Acá Me acordé como metí lo del mapa Che, tengo que ir hasta la puta y lo parió ahora Mejor voy a dormir y después veo qué hago Porque por ahí me sale una clase Chau, puto Bueno, dale Otro pelotudo más que me hace correr el pedo Listo, 10 dólares lucos Me hice 20 dólares en un ratito, boludo, qué piola Listo Uy, perdón, gordo La dormición ¿Qué es ese gordo? Me va a venir a pelear, ¿no? Ah Ah, sí, clave Eh, mapa No Casi cambio de coso Qué pelotudo Joder, tanto de la ciudad, boludo ¿Cómo carajo hice esto? Bueno, no pasa nada Ah, le puse el zoom Van a ser a las 9 Yo creo que a las 9 tuve una clase Así que, bueno Voy a esperar por acá Voy a hacer alguna huevada por acá A ver si puedo agarrar esta manzana Con el alt se agarraba, ¿no? No Ah, yo sé que con una tecla se agarraba Y ya me olvidé de vuelta, qué pajero Ahí va Bueno Ah, no, todavía falta Un toquecito Me encanta el bolsillo ilógico de los videojuegos, ¿viste? Porque lleva Hasta una patineta ahí Imagínate Nah Ah, la escuela estaba por ahí Yo sé que estaba por acá Espérate, gordo Yo quiero clase Voy re emocionado por ir a la clase Yo no me acuerdo Yo sé que uno de las 9 Los volarios de la clase Y después no me acuerdo más A qué horario ve Qué sé yo Tampoco que estoy tan al pendiente De las clases, ¿no? Oh, y era abajo Qué pelotudo Corte No, qué ausentismo Pará ¿Cómo ausentismo? ¿No es ausentismo? Voy a tener que buscar, eh Uh, química Nasi Nasi Para que no me acuerdo Qué teclas eran Ay Nah, que vi Encima hace musiquita de fondo Me hace poner re nervioso, boludo Listo Listo, ya está Plum Venía otra tecla más La química la más fácil, me parece Creo, eh Igual, si mal lo escuché Me parece que cerrás una tecla O algo explota toda la reverga, boludo Tipo, tenés que tener No podés tener ni un solo error Ah, eres gordo Voy chamuchando siempre, viste Bueno, andá, gorda ¿Qué querés que te haga? ¿O crees? Bueno, andáte a cagar No está ¡Ay! ¡Era esta gorda! Corre, 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 porque no sabía quién era ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay me agarran! ¿O no? No, como zigzagueo Zigzaguea ¡Me sigo! Ah, no, naque Ah, esperá Si pasa esto, sí No, no, no Jodenme que me viene a buscar Nada, fue épico, boludo Mirá, mirá, mirá Bueno, en esta estoy de espalda Listo Soy un capo, boludo Me tiré ahí ¿Qué hace el braguetón? Pero Nada, no le voy a tirar porque voy a ser el tobardo Bueno, vamos a... Uh, perdón, loco Vamos a la ciudad, voy a hacer algo Correte, gordo Tienes que me gastos que a tanto, el hijo de puta Bueno, hay una mala noticia con el Left 4 Speed Que la voy a contar acá Espero no cortar esta parte del video Porque, bueno, es una... Muy mala noticia Eliminé el juego Sin darme cuenta Puta, mirá, tengo otra clase Bueno, vamos a esta clase Eh, bueno, no voy a cortar esta parte Nada, eliminé el juego Y se eliminó toda la partida Así que Hoy O sea, iba a grabar Del Left 4 Speed Iba a grabar de bully Y nada No sé ¿Qué onda? Me lo voy a tener que volver a pasar hasta esa parte Y empezar a grabar ahí de vuelta Pero una garcha, boludo Lo venía pasando re zarpado Encima, todo re completo Pero bueno Cosas que pasan Todo era bajo la puta madre No, rajá, rajá Me voy a aprender Tengo que ir a clase, loco No, ya veo que este Inglés Oh La puta madre Tengo un impo árbol encima Combinar letras Bueno, no sé Yo no me acuerdo Cómo era esto, boludo Control de movimiento Pero Hay unas patitas Ahí en el botoncito ese de mierda Qué sé yo Los control de movimiento La W, la S y la D Seleccionar letra Borrar letra Bueno, qué sé yo Uy Uy Uy, 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 para Ahí Le A Sal Blas No No, 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 no Qué mierda Lames Bueno, dale Ay, me hace re confundir Que sea con la Leo Mal Para la puta madre No, me hace re confundir Las letras, boludo Mal Tipo, yo quiero escribir Como escribo en el teclado Y no puedo Qué sé yo Eh Malo Ma Lo Ma 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 Les Malos Malos No sé Eh O Etsy Tipo, no es ola de saludar Es una ola de De una ola, ¿no? Mesa Pero esto más que clase de inglés Es clase de español Sea Esa Eso Oh, sí, nene Mesa C Lesa Mazo No, Mazo no va con Z Ah, moza puede ser Fikin dream Dice Lazo Mucho lazo Acá Sola Puta madre Cómo lazo no O lazo va con Z También Nah, va con S Chupame la verga Bolu No, no, no No, no 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 Tiro una Sal Dale, ya está Te reprobame porque ya está Qué verga que soy Eso es la cara de la verga, man Pero es una verga esto ¿Qué querés que haga? Desprendida a tu hermana Claro, la puta que te parió ¡Suscríbete al canal!